La Dirigencia Juvenil de la Organización Política 20 Venezuela en el Estado Lara reiteró que se encuentra desplegada en los diferentes sectores de la región para motivar a los jóvenes a participar en la elección presidencial prevista para el 28 de julio. Los jóvenes estamos comprometidos este 28 de julio a defender el voto y a salvar a Venezuela. Nos estamos organizando, nos estamos preparando para llegar a esas casas, a esos ciudadanos porque recuerden, si tenemos el 80% pero queremos llegar a ese 20% que falta, a esos corazones de esos venezolanos para que este 28 de julio voten por un mejor país. Así que los jóvenes vamos a estar y nos van a ver en las calles motivando a la gente y trabajando por la democracia de Venezuela. La juventud ya no aguanta más, no nos queremos ir del país, queremos quedarnos aquí en nuestro país para hacer nuestro futuro aquí. La Dirigencia Juvenil aseguró que junto a la Plataforma Unitaria defenderán el voto en aras de garantizar unas elecciones transparentes. En la ciudad de Coro, Estado Falcón, usuarios del transporte público expresan su desacuerdo con el reciente aumento del pasaje ya que consideran que no se ajusta al salario mensual. Aparte del pasaje tenemos otros gastos adicionales que no son, o sea, para pagar qué, imagínense, si es en bus, 15 por los 6, 7 días del transporte, no. Algunas veces no pasan transportes, queda en mototaxis, no. Yo soy emprendedora y tengo un ingreso más de un salario mínimo y no me alcanza. Lo que gano no alcanza para las necesidades que uno tiene. La parte de los dueños del autobús o los que trabajan en el autobús que tienen derecho a exigirle un poquito de aumento y a la vez nosotros que, bueno, más que todo los trabajadores que son los que más la utilizan. Por otra parte, los ciudadanos exigen que se extienda el horario del servicio del transporte público ya que solo trabajan hasta las 6 de la tarde. Como una verdadera calamidad, describen los habitantes y comerciantes de Barcelona en el estado de Anzuategui, los cortes eléctricos, sin ninguna programación por parte de Corpo Elet. Por lo menos en mi caso me ha dañado todos los electrodomésticos en parte. Y bueno, como está la situación país, está insoportable la sostenencia y el convivir a diario más que todo con los niños, los ancianos. De verdad que tenemos esta problemática muy, muy importante y espero que, bueno, no sé si a esta información llegue a personas aptas para que nos puedan colaborar y ayudar y a tener un mejor servicio y calidad de vida. Nosotros tuvimos que tomar las previsiones para adquirir un equipo, una planta eléctrica y poder ofrecer, seguir ofreciendo el servicio que nos caracteriza en la zona. Y bueno, nada, lo creo que lo más importante sería es tener como la información del cronograma que ellos tienen para estos cortes programados. Entre 5 a 6 horas pueden llegar a durar los cortes eléctricos en la ciudad de Barcelona. Piden a las autoridades publicar un cronograma de racionamiento. Nueva Esparta celebra este 3 de mayo al patrono de la ciudad de Pampatar, Cristo del Buen Viaje. Bajo un sol radiante, autoridades y creyentes participaron en la misa oficiada por el obispo de la diócesis de Margarita y elevaron mensajes de fe. Y el rey de Cristo por Venezuela, sobre todo por Venezuela, por los jóvenes, por todos los que estamos acá. Que nos den esa fuerza de seguir adelante, que nos den su bendición. Y las personas que van y vienen, se llaman. Le pidan la bendición de que ir y regresar, como dicen acá, conviene. Me encanta la expresión, como lo llaman al viejo, me llaman al viejo, me estoy detenando, porque yo soy dura y me voy y vengo también a la isla, y cada vez que vengo me encanta visitar, y entonces la verdad que les pido la bendición para mí, para mi familia y para todos los venezolanos. Además, el Cristo del Buen Viaje también es conocido como el Viejo de Pampatar y es patrono de los pescadores, profesión que es multitudinaria en esta región insular. ¡Gracias!